Muy buenos días a todos, soy Fulagor y bienvenidos a Pokémon Sol, bienvenidos chicos a esta grandísima serie y a Lola a todos. En fin, hermanos, he estado mirando el tema de la Pokédex, sé que voy bastante lento en la serie, sé, soy consciente, pero es que estoy disfrutando el juego un montón y no quiero que se acabe realmente, la verdad, pero, eh, la mente voy a mi, voy a mi maldito ritmo. He estado mirando la Pokédex y es bastante interesante porque aquí aparecen todos los Pokémon que puede haber dentro de la isla de Akala y fijaos lo que me he encontrado, hay Espeon aquí cerca, fijaos, si nos miramos en el hábitat, nos vamos a esta ruta, aquí hay Espeon y creo que por aquí también, o sea que, what the fuck, hermanos, o sea, no tienen idea de que podían salir a Espeon salvajes a Espeon. Estamos hablando de que Espeon es un Pokémon más que interesante, muy, muy, muy guay y, coño, un Espeon no estaría nada mal. Incluso puede salir Vagons en la isla de Melemele, lo cual es más, más que interesante. Por cierto, chicos, está mirando filtros de mi capturadora y fijaos en esto, ¿veis esto? El filtro es un poquito peor, pero creo que tiene un poquito más de brillo, ¿verdad? ¿Soy yo? Mira, fijaos, vamos a cambiarlo de nuevo, ahí está. El único cambio, por ejemplo, si vamos a Pokémon y vemos, por ejemplo, las estadísticas de no curar, no, bueno, vamos a curarle de paso porque why not, why not, hermano, le curamos y ya está. Vamos a los datos de nuestro querido y amado por todos, Dartrix. Vamos aquí, vemos, si quitamos el filtro, ¿veis cómo se ve? Se ve como más brillo, más vivo, por así decirlo, pero no se ve, creo que se ve mejor de esta manera, creo, no lo sé. En fin, déjalo abajo en los comentarios y, de hecho, ahora lo voy a verlo, quiero verlo dentro de combate para ver si es mejor, peor o como Kona es. Buena, Premo, ¿tú quieres pelear? No, lo que quiero es capturar un Espeon. Creo que aquí hay Espeon, ¿eh? Vamos a ver si sale un Espeon aquí porque no tengo ni idea. Y, coño, si sale un Espeon le quiero atrapar, le quiero capturar, aunque no la quiera tener en mi equipo, pero quiero ver si de verdad sale en Espeon o no sale en Espeon. A lo mejor sale con un porcentaje de un 1%. Tampoco quiero estar todo el episodio aquí metido, ni mucho menos. Voy a intentarlo en plan dos, tres veces como mucho y ya está. El huevo aún le queda bastante por abrirse, que lo está mirando, así que meh. No sé cuánto le queda al huevo realmente, pero le queda aún bastante, bastante, lo cual me da un poquito de meh, qué asco. Vamos a ver, venga, vale, voy a dar dos oportunidades a Espeon, ¿eh? Espeon, sal, me cago en la escona, venga, 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 venga. No, sale Mood Bray, la verdad es que dudo bastante de que salga Espeon, ¿eh? A lo mejor sale por la tarde, una hora determinada del día, no tengo ni idea, pero desde luego sale... Si pone que sale la Pokédex es porque sale Espeon, no creo que me esté mintiendo, ¿verdad? O sea, a ver, puede que sí, puede... A ver, en teoría, en teoría no me debería de mentir, ¿verdad? No deberías de mentirme. A ver, Espeon, ¿sales o no sales? No, Piki... No, salen realmente Pokémon normales. Pikipek, Mood Bray, Lillipop, o sea, son Pokémon que no son Espeon ni mucho menos. O sea, es que, sinceramente, creo que Espeon no sale ni de coña. Vamos a ir por la izquierda, porque por aquí creo que no he estado, ¿verdad? A ver, tira para la izquierda, Folagora. ¿Y aquí qué hay? ¿Qué hay aquí, hermano? No tengo ni idea. ¡Ué! 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 ¡MT88 Sonámbulo! Estamos en la parte de... la parte de atrás del pueblo, ¿no? Creo que sí, aquí no hay nada. A ver, un momento, voy a pillar... Ah, no puedo pillar a Stutland para olfatear. Eso quiere decir que seguramente aquí no haya nada más. Simplemente la... La MT88 Sonámbulo y ya está. Vale, pues nada, nos vamos, hermano. No quiero pegar contra ese pavo. A ver si me sale Espeon en esta ruta 6. Sale, no sale, soy Espeon, hermano. ¡Espeon! 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 ¡No! Sale Lillipop, tío. Me cago en la cona. Debería salir Espeon incluso. En la isla de Melemele sale Vagon. Y eso puede ser interesante de cara a los Nuzlocs. Imagínate que me salga un Espeon de primer pocón de ruta. Tendría que tener mucha suerte, como estáis viendo. O Vagon de primer pocón de ruta también salía bastante, bastante bien. En fin, vale, por aquí, bien. Y continuamos. ¡Ué! Y este caballito, hermano. ¡Mats! Dice el caballo ese. ¡Oye tú! ¡Hay prisa! ¡Échame una mano con estos gañanes! ¡Venga, ven! Joder, qué mal rollo de esta pava, ¿no? Pero bueno, ¿nos está vacilando la mocosa? No nos des la espalda, niñata. Un momento, tú eres el plasto de Melemele. Sí, soy yo. ¡Anda! No me digas que conoces dos sinvergüenzas ladrones de Pokémon. Eh, sí, los tengo vistos, la verdad. Ya te digo que nos has visto. Yo me llamo Gela. O Ela. Ela, Ela, eh. En fin, la gente de la ciudad no tiene remedio. Se les va la perola, te lo digo yo. Pues no te digo que dejan a los ladrones campando en sus anchas como Pedro por su casa. ¡Habráse visto! Joder, está un poco... Un poco de pueblo está pava, tiene pinta, ¿eh? Pero de Ela no se ríe nadie. ¡Pues buena soy yo! ¡Os voy a poner más rectos que el palo de una escoba! ¡Ea! 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 Ese te lo dejas a ti. Es un poco de pueblo, ¿no, la pava? Oye, niña. Que nosotros no somos ladrones. Es que tenemos un business. Tienen un business. Ojo, ¿eh? En Melemele metimos la pata hasta el fondo y ahora en Akala nos quieren trincar. Pues se van a enterar. Ah, combate doble, ¿verdad? Combate doble tiene toda la pinta. Combate doble con la pava. O quizás sea uno y la pava pelea contra... No sé. A ver, vamos para allá. ¡Team Skull! Vamos a ver qué tal, ¿eh? Tengo ganas, ¿eh? Tengo muchas ganas. A ver, ahí está. Recluso el Team Skull de desafío. Me saca un Pokémon que supongo que será una mierda de Pokémon. Supongo que será un Zubat. O un Drowsy. Drowsy también estaba dentro de mí. Vale, entonces, ¿entendría si le hago impresionar? Tengo a nuestro querido Dartrixx que quiero subirle de nivel bastante a ver si evoluciona dentro de poco. Bueno, dentro de poco. Le quedan aún 12 niveles. Pero ya me entendéis, vaya. Vamos con impresionar a muerte. Venga, Dartrixx. Vamos, azútale. ¡Qué zuto! Ahí está, mitad de vida, mitad de vida. Perfecto. Encima retrocede. Así que este combate está más que hecho. Segundo impresionar. Creo que no le va a quitar tanto. Garra de rapida hace efecto. Pero si la garra de rapida yo creo que hubiésemos sido más rápidos. Y ese Drowsy se va a ir para la verga. Efectivamente, se va para la verga. Nivel 17, Drowsy. Fácil, sencillo y para toda la familia. O sea, un nivel 17. Tengo, tengo... O sea, acabo de enfrentar contra el segundo gimnasio que tiene Pokémon mucho más potentes que tú. Me saca solo un Pokémon, Drowsy, nivel 17. Qué fácil. ¿Qué hacen tener estas notas de que nadie nos derrota? ¡Flooooon! Dice el Drifloon ese. ¡Dale! 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 ¿Dale? ¿Tú qué dices, Mutzalín? ¿Nos liamos a qué haces con estos pantajos? Tú no te apures. Que ya me encargo yo de limpiar el estropicio después. Nos vamos a pirar que aquí nos van a dar. Él lo acaba de decir y te lo voy a repetir. Meteos en la chola que nadie nos controla. Nosotros nos abrimos, no somos unos primos. Y se piran corriendo. Unos tontos, unos tontos, ya te lo digo. ¡Ay, pobrete! ¿Sabes volver a casa solico? ¡Driiif! Y se pira el Drifloon. Un poquito de miedo, Drifloon, ¿eh? ¡Mira qué bien! Pues sí que se voy a ir solo, ¿eh? ¡Qué espabilado! Grito por haberte parado a ayudarme. ¿Cómo te llamas? Esta me da a mí que es seguramente el líder de una de las pruebas, ¿verdad? ¿Fo, lo has dicho? ¡Suena bien! Me ha gustado cómo le has dado sumerción al espantajo ese. Te defiendes bien. Estoy en duda contiga. Mira, nosotros dos estamos recorriendo toda Lola. No me extrañaría que nos volviéramos a encontrar en algún sitio. ¡Ah, no! Está recorriendo toda Lola, ¿eh? Toda Lola, ¿eh? En fin, a ver si entonces puedo devolverte el favor. Vale. ¡Mach! ¡Ajá, ajá! ¡Ah, pues tienes razón! Mira, Fola, dice Mutzalín que deberías probar un Battle Royale. Que con lo fuerte que eres te lo comerías con patatas que no sé en lavar. Pásate por ahí cuando tengas un rato. Vale, vale, vale. Me voy a pasar por allí. Pero esta pava... Esta pava está en plan como yo haciendo el recorrido insular, ¿no? Hombre, realmente no sé si está haciendo el recorrido insular, pero... Desde luego está haciendo algo, ¿vale? Venga, mate prisa que me muero de ganar el... El Estadio Royale. Sí, ya sé que tengo que ir para allá. A ver. Rancho Hanna para allá. A verida Royale hacia la derecha. ¿Y por aquí abajo qué hay? Por aquí abajo hay una pava que quiere pelear. ¡Me cago en la cona! Debería meterme ya en el Battle Royale, ¿eh? Porque eso es lo siguiente de la historia. Pero quiero... Coño, quiero ver la ruta entera. ¡Me cago en la cona! Así que venga. ¡Hola, Prema! ¡Hola, modelo! ¡Modelo Carla! ¡Hola, Carla! ¿Qué tal? ¿Qué me cuentas, hermana? Estás bastante guapa, ¿eh? 18, 17, 15... A ver... 17. Bastante bajo de nivel, ¿eh? O sea, viendo a mi Dartrix nivel 22... Bastante, bastante por debajo ese Cubón. Sinceramente, una baja afilada le mata de un golpe. ¡No! ¡No le he matado un golpe! ¡En serio, Cubón! Pensaba que sí le iba a matar de un golpe, la verdad, ¿eh? Os soy sincero, ¿eh? O sea, aún no hemos llegado a ese momento en el cual mi Pokémon pueda matar de un golpe. Realmente es porque Dartrix no es un Pokémon realmente bueno. Pero aquí, por ejemplo, con Poplío. Seguramente con Rayo Burbuja que tiene ya. O que debería tener Poplío cuando... Si hubiese cogido a Poplío, quiero decir... O la segunda evolución de Poplío. Briox... Bri... Bri... Bro... Bro... ¡No! ¿Cómo se llama la segunda evolución de Poplío? ¡Me cago en la cola! Bueno, la primera evolución de Poplío... No recuerdo. Vale, ahí está Tauros. Voy a cogerle. Ahí hay un golpe roca, perdón, para... Para cargar con Tauros, perdón, que se me ha ido. Así que venga, vamos a muerte. ¡Praka, praka! Ahí está un objeto que es... Un caramelo raro. Puta y madre. ¿Aquí algo más? Sí, sí. ¡Wow, wow, 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 wow! Ahí seguramente hay algo interesante. A ver, aquí puedes salir de Espeon, ¿eh? Venga, primer Pokémon de Ruta que es... Ni más, ni menos que un... Iglybuff. A ver, Iglybuff es un buen Pokémon. Tipo Hada, creo, o algo así. Lo que sé es que la evolución de Wiglytuff... Por fin es un Pokémon interesante. Incluso para el competitivo va en serio, ¿eh? Para el VGC. Wiglytuff creo que mola bastante. Hablando del VGC, creo que debería de empezar a plantearme el equipo, ¿eh? Vale, contra esta pava no quiero pelear. No quiero pelear contigo, hermana. Vale, nos vamos a ir a la Battle Royale ya. Venga, vamos por aquí. Por la derecha, porque si no estoy perdiendo el tiempo y tampoco quiero perderlo mucho. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Ay, qué bonita toda! ¡Wow! Ahí está ahí alguien, ¿verdad? Ahí está el Battle Royale con Machamp y Hariyama a la derecha. Podría tener ahora mismo un Hariyama en mi equipo, pero... He pasado, he pasado, la verdad. Prefiero tener Pokémon de esta nueva generación. ¡Buenas! Hola, Premo, ¿qué me cuentas? ¡Ey! ¿Ya está? ¿Qué hay? Coño, cuéntame algo. ¡A Lola! ¡Buenas! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Ey! Ya está. Venga, que sí. Creo que no me dicen nada más que eso, ¿verdad? Molaría, te molaría. Que le... Yo qué sé. 25, eh... Hablas con él 25 veces y después te da un objeto o algo. Yo qué sé. Yo qué sé. Soñar es gratis. La verdad es que molaría, ¿verdad? Molaría. En fin, está mi Quinteto más el huevo, que tengo 6 Pokémon. Bueno, tengo 5. Bueno, realmente tengo 6 porque un huevo es un Pokémon tan bueno. Realmente un huevo. No puedes pelear con un huevo folágoro, pero bueno, ya me entendéis. Vale, me vas al Battle Royale. Por aquí hay algo seguro. Hay un Slowpoke o una niña aquí. No te dejes engañar por nuestro aspecto, que ya hemos ganado algún que otro Battle Royale. ¡Guau! ¿Tú qué me cuentas? Nada. No me sorprendo en absoluto. Al final, siempre que me ocurre cualquier cosa, acabo viniendo al Estadio Royal. De monosprisa 0, vamos a ahogar nuestra soledad en estos combates. Oh, my God. Habrá que ir para allá, ¿verdad? ¿Tú qué me cuentas? ¡Ey! ¿Otra vez? ¿Es el mismo de antes? No. What the fuck? No te quiero rayar, pero Royal, Royal, Royal. Battle Royale, Estadio Royal. ¡Guau! A ver, vamos para ver qué hay por aquí. Esto es lo nuevo de este juego, ¿eh? Son las batallas por cuatro, ¿no? Algo así, ¿era? En fin. Es mejor centrarse en debilitar Pokémon que ya han sufrido daño tras recibir algún ataque. Vale, ahí está Gladio. ¿Buenas Gladio? Vale, he pasado de Gladio. Pensé que iba a hablar con él, pero ya veo que no. ¡Me alegro verte por aquí! ¿Quién es? ¿Quién me habla? ¿Buenas? ¡Soy el paladín del Battle Royale! Y mi misión es dar a conocer el mundo de esta gloriosa tradición. Me llaman Royal el Enmascarado. Seguro que tiene un jaulucha. Seguro que tiene un jaulucha. Tú lo sabes, yo lo sé, pero yo no. ¿Royale quién? ¡Royale el Enmascarado, he dicho! He venido a presentarte el Battle Royale, el estilo de combate tradicional de Alola, que se ha ido preservando de generación en generación. Presta mucha atención. Cuatro entrenadores. Cada uno se bate usando tres de sus Pokémon en combate sin tregua, donde solo puede haber un vencedor. El Battle Royale termina cuando uno de los entrenadores cae fuera de combate y el equipo que ha derrotado más oponentes y con el mayor rubro de Pokémon en pie es el que se acerco a la vida. Es interesante, ¿eh? Lo mejor será que lo pruebes por ti mismo. Empezaremos con un Pokémon por cabeza. ¡Guau! ¡Tilo, qué haces aquí, Tilo! ¡Tilo, qué cojones! En fin, ¡guau! ¡Cómo mola el Royal el Enmascarado! ¡Quiero luchar, quiero luchar! Hola, Tilo, ¿qué tal? ¿Qué me cuentas? Sí, sí, sí. ¡Muy bien, chaval! ¿Y tú también? ¿Qué falta, gente? Ahora conmigo somos cuatro en total el número justo para dar comienzo a un Battle Royale. ¡Oh, qué nervios! ¡Oh, va a ser interesante! Tilo, el Enmascarado y Gladio contra mí. No está mal, ¿eh? Descubrir a experimentar y vivir cada nuevo desafío en la vida como una gran aventura. Ese es el espíritu. Y este es el momento de dar comienzo a un Battle Royale memorable. ¡Tres, dos, uno, ya! Vamos a ver qué tal. Gladio no ha dicho que no. Coño, Tilo estaba hace un momento ahí y de repente... En fin, ¡da igual! ¡Vamos por allá, Battle Royale, hermanos! ¡Bienvenido! Perdón, perdón. A ver, tengo aquí algo... Bueno, esto me vale, ¿no? Esto me vale de micrófono. Bueno, ¿qué coño de micrófono me puede valer esto, gilipollas? ¡Bienvenidos a la Battle Royale! ¡Aquí los contendientes! ¡Foro saca Joel desde su esquina verde! ¡Eh, verde! Verde como mi Dartrix. ¡En el entrenador Tilo saca a Brión desde su lado amarillo! ¡El luchador Royale saca a Rockrat desde su esquina roja! ¡Y Gladio saca código cero desde su esquina azul! No está mal, ¿eh? No está mal. Esquina azul. ¡Comienza el Battle Royale! ¡Joder, que no me habéis dejado ni un respiro! Ahí está el Battle Royale, ¿eh? A ver cómo es esto porque no tengo ni puñetera idea. Lo que sé es que de FPS va jodido, ¿eh? Va jodido, pero jodido. Vale, voy a reventar a todos. ¿Puedo reventar a todos con hoja afilada? Y creo que puedo reventar tanto al Rockraft como al otro. Bueno, protección, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! El pavo este sabe lo que hace, ¿eh? Pues venga, hoja afilada para todos. El Rockraft se protege y revienta a todos. Claro que sí. Mira, 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 mira. Cómo baja la vida de Brion. Pensaba algo más, la verdad. ¡Eh! ¡No me golpees, puto! Voz cautivadora, ¿a quién? ¡Oh, a Rockraft que se ha protegido, hijo de perra, eh! ¡Míral, míral, míral! ¡Míral, míral aquí, capullos! Vale, voy a continuar. Voy a darle a muerte con... Yo continúo con hoja afilada a todos. ¿Por qué no? ¿Qué somos? ¿Leones o folanos, eh? ¡Ahí está! ¡Garra rápida, por supuesto! ¡A Quayet! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de... ¡Wow! ¡Oh, cómo golpea! ¡Hoja afiada para toda la familia! ¡Y ese Rockraft se va para abajo! ¡Ahí está! Te vas para Vega, lo siento, Rockraft, pero... No vales, no me vales. Como Pokémon, como rival, creo que me vales bastante mal. Se acabó el combate y ya está. He ganado yo encima, porque, claro, le he matado yo. Así que puti madre, ¿no? Ya está, fácil, sencillo. Y para toda la familia, ¿qué pasa? ¿Qué te ha parecido? ¡Qué relao fina, eh! No hay mejor forma que divertirse que un buen Battle Royale. Además, te da la posibilidad de que me diste contra atleta de altura. Eso sí que ha sido un combate al rojo vivo. Espero que me pongas en el... Espero que pongas el mismo empeño y la misma pasión en mi prueba. Soy Kiago, el Capitán de Fuego. Sigue por la Ruta 7 hasta el Área Volcánica del Güela. Te estaré esperando en la cima. Si pretendes completar el recorrido insular, te recomiendo que traigas contigo a tus Pokémon más capaces. ¡Fuola, Tilo! ¿Cómo vais con las pruebas? Espero que estéis dándolo todo con vuestros Pokémon. Y disfrutando al máximo de la experiencia. Pero... ¡Royale! ¿Cómo es que sabes que estamos realizando las pruebas? Ah, claro. Es porque llevamos nuestras higienas del recorrido insular, ¿no? Yo me lo estoy pasando. Yo me lo estoy pasando pipa con tantos combates Pokémon. Pero, ¿y tú? ¿Por qué estás aquí? Eso digo yo, Gladio. Y se pira, tío. Porque Cero y yo estamos solos. No tenemos a nadie a quien acudir. Nadie que esté de nuestro lado. Eso es algo que no pienso olvidar y este lugar es el mejor sitio para tenerlo siempre presente. Interesante, ¿eh? ¡Vaya! ¡La alegría de la huerta! ¡Ah! ¡Ah! A ti te hace falta un par de colegas con los que echarte unas races, tío. Así se pasarán todas las penas. Ese dirá lo que quiera. Pero yo me lo he pasado en grande en el Battle Royale. Son la repera. Y mis Pokémon también se lo pasan pipa. ¡Wow! Tilo es el más feliz del mundo, tío. Tú lo sabes, ya lo sé, Bri, Juan. Si queremos llegar al área de Volcán, igual tendremos que pasar por la ruta 7. Vale, pues ahí tengo que ir. Ese dirá lo que quiera. Pero yo me lo paso en grande en este combate. Vale, vale, va. Los Battle Royale son guays, pero... Creo que tampoco me gustan demasiado también. Hay que decirlo todo. Así que nada, nos vamos. Ruta 7. Supongo que será por la derecha, ¿no? Aunque aquí hay algo que no he visto. Aquí hay cosas que no he visto, ¿eh? Pista apartadores. Si quieres ver al Pokémon evolucione, pulsa el botón B. Vale, ya lo sabemos, hermano. Aquí hay algo nuevo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vale, esto es para las malas hadas. La Capitana Lulu es una cocinaria estupenda. Eso sí, su mano especial te deja el estómago. Firo, filipino. ¿Aquí qué hay? ¿Me explicas esto? ¿Game Freak? ¿Me explicas esto? O sea, ¿por qué? Aquí nadie... ¿Game Freak? ¿Y esto? ¡Wow! ¡Wow! ¡Caramelo raro! Totalmente apuesta. Sabía que había un caramelo raro ahí, ¿verdad? No, no, no. La verdad es que no tenía ni idea, ¿eh? Vale, pues supongo que tenemos que ir por la derecha, ¿no? Deuzco que por aquí. Buenas, Premo, ¿qué me cuentas? Me entran ganas de ir a la costa y conseguir una caña. Si es que solo una hoja te puede cambiar en la vida de una persona. La verdad es que si tengo una caña y todavía no lo he utilizado, me cago en la cuna. Buenas. Yo conduzco con prudencia asegurándome en todo momento de que no haya ningún Pokémon dispuesto a plantarse en mi trayectoria. Y este niño todo feliz ahí. Está hasta los huevos de saltar. ¡Wow! ¿Tú también me has aprendido en un Battle Royale? Ya he participado en un Battle Royale, hermano, ¿eh? ¡No! ¡¿Qué hace un hipno ahí?! ¡¿Qué hace un hipno ahí?! ¿Qué cago en la cona? ¡¿Qué coño hace un hipno ahí?! ¡Se ha bienvenido a la explosión de precios baratísimos del supermercado Ultraganga! ¡Aquí tiene un cupón que solo puede utilizarse en esta tienda! ¡Eh! ¡Otro hipno ahí que lo acabo de ver! ¡No olvide mostrarle al pasar por caja! ¡En nuestra tienda los precios bajos son los enceros y que los cupones nos van de perlas! ¡Por favor, compre, 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 compre! ¡Ayayayayayayayayayayayayayayayay! ¿Qué cojones hace? ¿Por qué hay hipnos aquí? ¡Me está mirando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Güño de la madre que se mueve! ¡Hip...hipno! Lleva un cartelito en el pecho ¡Soy un pobre hipno! ¡Una ayudita, por favor! Este hipno tan sospechoso te mira fijamente ¿Qué cojones? Qué mal rollo ¡Bah! Qué mal rollo da ¿Qué cojones? ¿Qué? Estoy flipando ¿Esto cómo lo hago? Me gustaría comprar algo ¿Qué tenéis? ¡Estatuilla rara! ¡Estatuilla rara! ¡Esto es lo que vendían en... ¡En Kalos, tío! ¡Esto es lo que te dan en Kalos! No quiero comprar esto Qué guapo esto, ¿no? A ver Quedan aquí Poción, pero todo está más... Más barato, la verdad es que no tengo ni idea Voy a comprar... 10 repels No tengo mucho dinero tampoco, ¿eh? Me molaría vender... ¡Oh, me da un cupón! Me da un cupón de 2000 Gracias, Premo Buenas ¿Tú qué vendes? ¿Pokeball? ¿Superball? Tengo un 9 Superball, así que la verdad es que en cuanto a Balls me da un poquito igual Además no me vende Ultra, así que paso Buenas Este no me vende nada Ok Lo de los himnos, lo de los himnos me ha dejado con el culo roto ¡Hipno! Yo te juro Yo te juro Te juro que estoy flipendo Yo estoy flipendo muchísimo Buenas La pulsera Z tan guay La pulsera Z tan guay que ya ves en la muñeca izquierda Es un artículo que me vuelve loca ¡Cómo te envidio! Vale, un momento Se me ha olvidado una cosa Y voy a hacerlo ya Ya, ya, ya Que tengo el Hidrostal Y se lo voy a dar A Dema, coño Que es compatible Así que venga, ahí está Puta madre Y ya está Ahora Continuamos un poquito más Te juro que estoy flipando el tema de Hypno Ruta 7 Vale Por ahí no puedo entrar Así que supongo que será por la izquierda ¿Y esto qué es? Túnel del volcán ¡Wow! Esto mola, ¿eh? Esto mola Buenas Estas que tengo detrás de la barrera del capitán Podrás pasar por aquí cuando hayas superado la prueba del área del volcánico del huela El huela supongo que será el volcán, ¿no? El volcán del huela Aquí voy a sufrir bastante O aquí nuestro Dena Dema, perdón Va a ser más que clave Porque es tipo agua Y supongo que los pocavones que habrá allí serán de tipo fuego Pero a lo bestia, además, ¿eh? Y aquí Joel Podrá hacer bastante poco Amapola también va a poder hacer cosas Así que aquí Dema y Joel Perdón, y Rograf Van a poder hacerlo bastante, bastante Buenas No puedes perder la danza del capitán Kiawe Tienes que ir ya mismo al área volcánica del huela Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Cone de las conas Vale, ahí está, área volcánica del huela Uh, qué buena pita tiene Vale, lo dejad por aquí y mañana continuamos Vale, buenas noches, chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado este vídeo del Pokémon Sol He flipado con lo de Hypno, tío Pero de verdad He flipado, pero flipendo, ¿eh? Podéis dejar un like, comentar todo lo que queráis Y nos vemos mañana, mañana Con más Un saludo, chicos Adiós